No esperabas que te llamara, ¿verdad? Más que no esperarlo, no lo deseaba. ¿Qué forma es esa de saludar a una antigua amiga? ¿Qué significa todo esto? Creía que tú podrías explicarlo. Pero ahora no estoy para bromas. Lee y disfruta. Sí, es que ni amenazar, ¿sabes? Vamos a ver si nos entendemos. ¿Crees que yo te he escrito esto? La verdad es que me ha resultado divertido. Cuando me lo echaste por debajo de la puerta me sorprendió y hasta me incomodo. Pero cuando intuí que habías sido tú. ¿Quieres razonar por primera vez en tu vida? ¿Razonar? Me pides a mí que razone. ¿Por qué de ser yo precisamente quinta ya he escrito esto? Porque todavía sigues pensando en mí, ¿verdad? No para actuar de esa manera. Sí. Para actuar de esta y otras muchas maneras. Gracias. Gracias. Vamos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Me cogieron en su casa cuando yo no tenía nada Buenas personas, en serio, que buenas personas ¿Vosotros vais a permitir que por un poquito de calderín ya mueran? Tenéis 5 horas desde ya Adiós, goodbye, sayonara, afínense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy aquí Perdona que haya tardado un poco Pero es que no me ha aclarado mucho para llegar Y bueno, tú tienes las llaves de la casa ¿Dónde está el sitio? ¡Qué fresquito! ¿Y la casa?